En esta imagen podemos apreciar diferentes modelos Ray-Ban, pero todos esos lentes tienen una especial peculiaridad, son lentes polarizados. Lo maravilloso de los lentes polarizados es cómo eliminan el molesto deslumbramiento al conducir. Los lentes de sol tradicionales no bloquean los brillos reflejados como lo hacen los lentes polarizados, que al reducir el deslumbramiento incrementan la agudeza visual, aumentando el contraste y reduciendo en gran medida la fatiga ocular, por lo que son altamente recomendados en actividades con intenso cansancio visual. Como podemos ver en esta toma, la imagen del pescado que aparece en la fotografía solamente se puede distinguir cuando pasa el lente polarizado sobre la misma. En los lentes Ray-Ban polarizados aparece la letra P, seguida al logo escrito. Esto te garantiza en un lente original Ray-Ban que es un lente polarizado. A nuestros primeros compradores de lentes polarizados Ray-Ban les regalaremos un llavero con una pequeña fotografía donde solamente con un lente polarizado podrás ver la figura que aparece. Y no olvides en visitar mis otros artículos que tengo a la venta. Ahí vas a encontrar una gran variedad de modelos Ray-Ban.